bueno oh no tengo la perilla, la concha a cargar a cargar a cargar ¿Dónde vamos? El Keyhouse Aguante el Keyhouse, ok ¿Te tildaste Diego o no? No Justo me estaba armando un cigarro Y no me dio tiempo Ya estoy, papi ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay me chedieron el coso boliño, la ponche de rolo Ahorita el amarillo, dale chango Ahorita el amarillo, dale chango El otro lado, dale chango Voy a volar al carajo si seguimos acá Me está bien, trajaste Agarra nada No hay mierda esta Ahí va No hay nada No hay nada No hay nada ¿Quién está manejando, boludo? Ahí viene uno Ahora hay dos ahí adentro, eh ¿Hay dos? No, ahí no queda ninguno, me parece Acá, mono, hay una K47 Violeta, si te interesa No, igual agarré la Holger esa de la caja, o sea que ahí tengo el coche para los helicópteros, ¿viste? Si Si, es mala idea, también agarré la K47, pero No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, paso, dos con tres. Ah, fácil para vos. ¿Dónde estaba? Ay, boluda, no lo vias. Ya tu o mal, eh? Ya tu o mal, eh? Ya tu o mal, eh? Ya tu o mal. Ya tu o mal, eh? 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 Ya tu o mal, eh?